Música No vengo a pedirte nada, no vengo a pedirte nada Música Solo una copia de tu cama, solo un ratito de tu cama Y tus brazos de almada, y tus brazos de almada Música No vengo a pedirte nada, no vengo a pedirte nada Música Solo un ratito de tu cama, solo un ratito de tu cama Y tus brazos de almada, y tus brazos de almada Música Para que mi Dios sabía, para que mi Dios sabía Carnaval es el ferrero, carnaval es el ferrero Música Para querer tanto barro, para querer tanto barro Música 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 Para seguirme los pasos, para seguirme los pasos Música 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 Música